Esas son las más bonitas, y esa es la que a la gente le ha dado miedo, porque el litio, los que no saben de química, el litio es así como, alguien le decía el fuego blanco, lo pone uno en agua y arde eso, y es como que lo pones en agua, cuando uno quiere apagar el fuego, cuando uno quiere apagar el fuego le pone agua y ya se apaga el fuego, cuando uno aquí pone litio en el agua y se hace fuego, definitivamente, y entonces mucha gente le ha tenido mucho miedo al litio, pero esas son, vamos a ver, las que dan mucho más energía, y yo diría, en lugar de estar haciendo mucha tecnología, perdón, los que están trabajando mucho en las proton exchange membrane fuel cells, o sea, las células de combustible, las células de litio tienen unas cosas muy bonitas, nada más que sí tienen... ...las de litio, los apuntadores, no sé si se han dado cuenta, los apuntadores dicen las de litio, este no, este es de alcalinas, porque esas sí funcionan, las de litio generalmente se descargan muy rápido, y vamos a ver por qué, y entonces por eso la gente no ha dicho. ¿Cuáles son las células de litio? Sobre todo las que se trabajan, no en esas baterías, sino en las baterías, y esto se utiliza muchísimo, esas son las que se usan más en los vehículos espaciales y sobre todo en los sistemas satelitales, porque son las más reversibles, precisamente. Y las más reversibles, es decir, las que aguantan más los ciclos de carga y descarga, y además dan una cantidad de energía impresionante, y te vamos a comparar las energías. ¿En qué consisten estas? Sobre todo las últimas, a que están trabajando. Durante mucho tiempo lo que se usaba, por eso no les gustan, y la de los relojes, por eso se acaban muy rápido, porque eso se utilizaba un anodo de litio, entonces eso gasta mucha energía para oxidar y luego reducir. Sin embargo, ahora lo que se usan son ánodos de carbono, en donde lo que estamos haciendo es metiendo en la estructura del carbono el litio, o sea, estamos haciendo litio interficial. Lo único que estamos haciendo es, en la descarga, lo que estamos haciendo es, estamos oxidando, es como si estuviéramos oxidando, si se dan cuenta, el carbono. Entonces el carbono lo que hace es la red cristalina y el litio de intraíno, y cuando se la descarga, y cuando se la carga, este litio se va, y entonces esa reacción es mucho más rápida que una oxidación y una reducción de litio, que tienen procesos de nitroquistalización que ganan mucha energía. Entonces, se oxida aquí, lo que se hace yo diría, más que oxidarse, yo diría, estoy haciendo un compuesto de intercalación de litio, es lo que estamos diciendo aquí, este compuesto de intercalación de litio, en el carbono, es la reacción anódica, después aquí el litio, el litio pasa para transformar la carga aquí, y aquí tengo en el ánodo un cobaltato de litio, que también en la estructura química está cambiando su estructura. Ese es el reto de los químicos más padres, definitivamente. Lo que tenemos que hacer, y aquí sí yo puedo decir, aquí hay mucho que hacer en química, y los químicos podemos hacer mucho para tratar de hacer estos materiales. Y de hecho, insisto, en Aguamistapalapa tenemos un grupo, el doctor Campero, que está trabajando en estos compuestos intersticiales para poder trabajar como ánodos o como cátodos de litio, que es muy interesante. ¿Qué problemas tenemos en esto? La que sigue. Pierde muy rápido su capacidad, porque muchas de las veces esas reacciones no son reversibles, pero más que nada, el problema de esto es que estos se utilizan solventes no acuosos, orgánicos, que son, por ejemplo, nimetizulfóxido, que nada más nos ve el agua, o si no, esto se usa con carbonato de propileno. Entonces, el carbonato de propileno muchas de las veces baja una la temperatura, sobre todo por arriba, la temperatura es muy baja, y se congela. Entonces, se pierde la capacidad muy rápida. Entonces, ¿cuál es el reto? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Eso es muy bonito. En estos electrodos que todavía, por eso se tardan mucho, se degradan con el solvente, o sea, con el solvente orgánico, se están haciendo vanadatos, o sea, otros compuestos químicos, vanadatos de sodio y litio, que permiten verdaderamente hacer que esto sea más estable, y que entonces la energía que estoy gastando por el potencial de estabilidad sea lo menos posible. La otra cosa que estamos haciendo, y eso sí me siento muy contento, es un proyecto que tenemos entre el Instituto de Física, perdón, el Departamento de Física de aquí del agua, en polímeros, y el Instituto de Química de la UNAM, es lo que estamos tratando de hacer es ahora, porque ahora, si esto es líquido, se acuerdan que si yo tengo un líquido, el líquido pesa más que, por ejemplo, un polímero. Entonces, parte de energía que yo esté generando, la voy a gastar para transportar eso que pesa. Entonces, lo que estoy aquí desarrollando, estamos desarrollando en equipo con la doctora Judit Cardoso y con el doctor Bernardo Fontana, estamos desarrollando polímeros conductores, que sean muy ligeritos, que pesen menos que el agua, o que es el solvente, el carbonato de propileno, y que permitan aquí pasar los litios por acá muy rápido. Esa es una. Y la otra que queremos hacer es que, como estos compuestos intermetálicos muchas veces con los solventes no acuosos eran muy poco tarde, lo que estamos haciendo, y eso es una de las cosas que me interesa mucho, es hacer tanto anodos como catodos, también polímeros, polímeros conductores electrónicos, o sea, que sean muy suavecitos, yo diría muy suavecitos, o sea, que no pesen, y además que tengan las transferencias de carga muy rápidas, porque las estructuras, las transferencias de cargas electrónicas en polímeros conductores, son generalmente muy rápidas. Entonces, estamos apostando a hacer una celda todo polímero para muy poco tiempo. ¿A qué sigue? Las otras que, ya lo digo porque esas son las con las que empezamos, se empezó a trabajar, esas son unas baterías muy bonitas, y son las que trabajaron todos los cuetes en los 80s, y siguen trabajando ahora, que son las baterías de estar escondidas, que son la asistencia en la etapa de lanzamiento. Entonces, estas ran mucha energía, ¿y en qué consisten? Lo que consiste, y como les decía, lo que tenemos aquí es una sal sólida, aquí inicialmente, porque estas dan mucha energía, y si dieran mucha energía, pero dan una energía y son primarias, es decir, esas no se descargan, esas nada más dan energía y se acabó. Entonces, no quiero sistemas reversibles. Entonces, las secundarias son las que son reversibles, las que encargo y descargo, esas son las únicas primarias, es decir, nada más necesito mucha energía. Entonces, ¿qué hago? Si yo pusiera un contacto a esto, y hay una conducción iónica, y si tengo iones aquí, se descarga la batería rápidamente. Entonces, lo que yo no quiero es que se descargue cuando la necesito. Entonces, lo que tengo es un sólido, una sal sólida aquí, que generalmente son cloruros, son halogenuros, cloruros, grumuros de litio, en esta parte, y aquí tengo un sulfuro de sodio, este, este es un, eso sería un disulfuro, un disulfuro de sodio, también sólido, todo esto está sólido, ¿sí? Y está ahí, arribita de la primera parte de combustión, cuando se está lanzando un huete, ¿no? Entonces, con toda la energía calorífica que se está formando cuando ven esas nubes grandototas, cuando se está lanzando un huete, todo eso lo que hace es que funde estas ales, que funden alrededor de mil grados centígrados, ¿sí? Al fundirse, ¡pum!, rápidamente pasa la corriente y da la energía para seguir saliendo y salir de la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí, esas celdas son movidas. ¿Cuál es la reacción de celda? La reacción de celda es, este, el halogenuro de litio, que está en el cátodo, ¿sí? Es el que se reduce, ¿sí? A litio más, es un halogenuro, esa es una reacción, vean, ese es un litio dos más, ¿sí? Es que se oxida, perdón. Y este es el que se oxida para dar estas situaciones, ¿sí? Ok. El gran problema que tenemos es que se operan en altas temperaturas y aquí, aquí hay, sobre todo, durante mucho tiempo se trabajó con cloruro de teonilo, también, ¿no? Es la reacción. No, en esas trabajamos, se trabajó mucho con, decíamos, con halogenuros de litio durante mucho tiempo y se sigue trabajando. Y aquí, los grandes retos es encontrar, pues, aquí no necesito cosas reversibles, lo único que necesito es sistemas que tengan diferencias de potencial mucho más grandes, ¿sí? ¿sí? Entonces, lo que he hecho aquí es resumir, ¿sí? Las características y todas las problemáticas que tienen cada uno de estas celdas que se usan en los sistemas de generación y almacenamiento de energía y como les decía, ¿sí? Las que dan más energía precisamente son las baterías de ion litio si están bien hechas, ¿sí? Por eso son las que se usan en los satélites y las otras que dan mucha energía son las baterías de sales fundidas. Y como les decía, lo que era el sueño, ¿sí? Quizá en esas celdas de combustible, ¿sí? De punto ocho por el momento no hemos podido subirlas. Esos son los potenciales reales, ¿sí? De las celdas, ¿sí? La batería de níquel también es un potencial bastante grande sin embargo, estas son las baterías a las que diría habría que apostarle, ¿sí? Que son las que dan más energía, la que sigue, ¿sí? Pietros, esto ya es lo mismo que dijimos, déjenme ver cómo andamos. Ok, lo único que quisiera decir ya con esto, con esto concluimos esta parte que yo he dicho es qué es la química que se tiene que hacer sobre todo para una de las cosas muy importantes, ¿no? Cuando uno habla del espacio, yo siempre he dicho se habla de qué es lo que pasa con la teledetección y qué es lo que pasa con las imágenes y todo lo que estoy haciendo. Sin embargo, ¿sí? Se nos olvida que todo eso necesita energía, ¿no? Por eso es que tuve que especificar ese asunto. La otra cosa, voy a decir dos o tres palabras solamente. En la otra parte que también los químicos y yo diría la ciencia de materiales tendría, le entra para este asunto es el tipo de materiales que se necesitan, ¿sí? Nosotros necesitamos, se necesitan materiales que soporten la fricción, ¿sí? O sea, cuando salimos o cuando entran cuando entran las naves espaciales de donde no hay a la atmósfera ese choque térmico es impresionante, ¿se acuerdan? Si son algo así como mil grados y si entonces lo que necesitamos son materiales que me permitan verdaderamente aislar y soportar que la temperatura de fuera no sea la temperatura de adentro, ¿sí? Entonces, y que no se nos achicharren los individuos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Uno de los grandes problemas que hubo en una de las, de estos aterrizajes cuando se quemaron, una de las placas del transbordador, ¿sí? Que son placas de compositos de fibra de carbono, ese es un reto muy padre, ¿sí? Que son, que es una tecnología muy fuerte, son polímeros en donde se pone carbono y cerámicos que son muy interesantes para poder aislar, ¿sí? Se había desprendido, de hecho, cuando hubo una a la NASA muestra precisamente cuál fue el error que hubo ahí, hubo un desprendimiento de usar plaquitas y por el, así por el hoyito, ¿sí? Les pasó todo, ¿no? ¿Sí? Como siempre, ¿sí? Bien, ¿sí? Ok, entonces, entonces, se da un problema de esto y ese es el reto en muchas de las cosas del diseño de materiales para la industria aeroespacial son materiales de esta naturaleza que permiten primero, aislar, aislar, aislar de altas temperaturas. Otro que es un compósito de matriz metálica sobre todo para soportar también las fricciones muy grandes y la corrosión, ¿sí? Y las otras que son esas variaciones que son aluminio y aluminio titanio que son las que se utilizan muchísimo precisamente no solamente para las cosas en el espacio sino también para los aviones y todas esas cosas. Estas, estas, y esto es una de las cosas en lo que estamos trabajando y el sueño es trabajarle para poder entender las propiedades de resistencia a la corrosión y también a la fricción de estas aviaciones, ¿no? Que son los óxidos. De hecho, ¿sí? Generalmente cuando nosotros tenemos un metal lo que lo protege o que da las características es la oxidación y la película de óxidos que se forman, ¿no? El aluminio ¿por qué lo usamos? Pues se forma óxido de aluminio y eso se protege de que se esté oxidando. ¿Por qué los clavos se oxidan y se deshacen, ¿Sí? Porque el óxido no es estable. Entonces, aquí la parte más interesante es entender cómo se forman los óxidos en estas aliaciones que son las que usan en la cosa en la cosa agroespacial para que entonces nosotros podamos proteger esos materiales y hacer diferentes características. Rápido, nada más voy a dos. La que sigue, ¿sí? La que sigue. Entonces, generalmente el titanio que se utiliza y combinado con el aluminio que son y el vanadio, esos tres elementos lo que dan son materiales con características muy interesantes de la variabilidad de protección a la corrosión son de este tipo, ¿no? Titanio, aluminio, vanadio que son los que se utilizan muchas veces en los implantes también para las cosas de prótesis y todo, se utiliza este asunto, ¿sí? porque son los óxidos que se forman son mucho más protectores que los óxidos de aluminio. Aquí sigue, nada más, ya voy a tocar, ¿sí? Aquí sigue, ¿sí? Aquí sigue. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de diseñar capas y materiales que soporten y que los podamos moldear? La idea es formar estas capas, esta es una superficie de aluminio en donde hay un óxido. Lo que se forman, vean, son pequeños nanotubos, ¿sí? Sobre los que yo voy a tratar de meter otras cosas aquí, son del orden de los nanómetros, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer aquí para estos materiales vamos a formar, ya sea electroquímicamente o ya así, o sea, por el paso de una corriente o bien con aire, con oxígeno o con otros agentes oxidantes, lo que voy a crear son cosas oxidantes que me permitan hacer este asunto, ¿no? Bueno, entonces, de esta manera, lo que, y eso es lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio, lo que estamos haciendo es generando, perdón, lo que estamos haciendo es generando, generando estas películas de productos de corrosión en titanio y en aleaciones pronto, espero, ¿sí? En titanio, tántalo, ñobio y jacnio, muy pronto, que son los metales que me van a permitir diseñar estas películas para después poner aquí otros compuestos químicos que nos hagan soportar fricciones, altas temperaturas y muchas otras cosas más. Con esto, lo que he tratado de hacer es, ¿qué hacemos como químicos? ¿Cuáles son los retos para diseñar materiales? Particularmente, yo diría que es una de las cosas muy interesantes es para el diseño y sobre todo el mejoramiento de las baterías que dan la energía para el funcionamiento de toda la industria de los espacios de los espacios. Gracias.